¿Te parecen caros los Ipone? Este portátil de Dell cuesta la friolera de más de 6 millones de euros, el equivalente a más de 6 mil móviles de Apple. Asaltado en las redes y en titulares de todos los medios y no es para menos, ya que este portátil enfocado al sector empresarial, siendo considerado por la firma una estación de trabajo cuesta más de 6 millones de euros. Eso es equivalente a, aproximadamente, más de 6 mil Ipones juntos. ¿Qué características tiene este ordenador y cuántas minas de adamantium se han tenido que saquear para fabricarlos? Para empezar tenemos como procesador un Intel Core i5-7300HQ, con una gráfica integrada Intel Graphics 630. Otras de sus características, según Intel, son una pantalla Ultra HD Premier color de 17 pulgadas y un almacenamiento de hasta 4 TB. Sí, podemos elegir versiones más potentes incluso con la gama empresarial de Intel, los Xeon. Pero no os vamos a decir el precio. Descubridlo por vosotros mismos. ¿Por qué? Porque este PC es la versión básica. ¿Será un error? Boku no Hero. Los estudiantes de la Academia de Héroes, estaban entrenando para ser héroes semiprofesionales. El director buscaba rastros de donde pudo haber ido Son Goku. Los héroes profesionales estaban patrullando la ciudad respetando cada uno de sus turnos. Midori ya entrenaba el arte del ki que le enseñó Son Goku y aprendió a volar a una gran velocidad, podía usar el One For All al 50%. Ganando un Power Up más elevado que sus compañeros. Bakugou insultándole, como siempre, Uraka entrenando su cose y en batalla, y aprendiendo artes marciales para la lucha cuerpo a cuerpo, diseñando también así algunas mejoras al traje. Bakugou entrenando de tan enojado que estaba volaba todo a la mierda. Siendo regañado por su profesora Aizawa. Debes controlarte. Tenya Ida entrenaba, su velocidad para llegar a correr a velocidades más altas, y mejorar su estilo de combate. En los ratos que se veía con Deku, entrenaban duramente el combate cuerpo a cuerpo con puras patadas. Nota voy a estar todo el día escribiendo XD, así básicamente se la pasaron entrenando su cose y, estilo de batalla, y como usar su cose y para rescatar a los civiles en los desastres naturales. Olmigut y Endiavor estaban entrenando con todo solo que Endiavor veía esto más como una batalla que entrenamiento. Que usaba su cose y ki para derrotar al Almigut, Olmigut estaba entendiendo el ki, para su sorpresa detiene el golpe de Endiavor. Gracias al duro entrenamiento para pulir el One for All, tenía el estado físico adecuado para poder soportar los duros entrenamientos que el Saiyajin le daba. Ganando un poder superior al que tenía con One for All. Endiavor no eres el único que entrena el ki Olmigut, también soporte los entrenamientos del infierno que da ese Saiyajin. Propinadón le Endiavor una patada a Olmigut, haciéndolo volar unos metros entrellándose con una pared, a lo que Olmigut los Endiavor. Gracias a ti también tengo esta fuerza, Olmigut le da un puñetazo que hace volar a Endiavor a un auto que estaba estacionado. Endiavor se levanta, y usa su ki, combinando el ki, Olmigut se acercaba a Endiavor a mucha velocidad, lo cual Endiavor y Olmigut chocan su puños ambos salen disparados contra un edificio. Endiavor reía como un lunático estoy igual a Olmigut jajajajajajaja. Olmigut estaba sorprendido de la fuerza que obtuvo Endiavor y que el ganó gracias al entrenamiento con Son Goku y la rivalidad de Endiavor estaba ayudando. Con la fuerza que tenía era capaz de volver a ser héroe profesional y todo se lo debía al Saiyajin. Endiavor